Otra de las prestigiosas instituciones de nuestro medio, como la Bolsa de Cereales de Córdoba, realizó recientemente el encuentro de vinculación 2021 con periodistas especializados. Los resultados de una pobre campaña triguera. Vemos el informe. Empezando con lo que son los datos finales de producción de trigo, un breve repaso de lo que es el contexto climático. Esto ya Jorge lo detalló. Se observa que básicamente las precipitaciones fueron menores. De por sí, hay que tener en cuenta que en el invierno las precipitaciones en Córdoba son bajas, pero este año tuvimos una característica aparte, que es que el otoño también tuvo muy bajas precipitaciones y durante el invierno, dentro de las bajas precipitaciones que suele tener la provincia de Córdoba, fueron incluso menores. Estamos hablando de en los meses del otoño, un 26% menos de precipitaciones para Córdoba y dentro de lo que es todo el ciclo del cultivo de trigo, o sea, entre abril y noviembre, un promedio de 41% menos de precipitaciones a nivel provincial. Esto, bueno, va variando en algunos departamentos. Puntualmente los departamentos del norte estuvieron un poco mejor, pero en general por debajo del promedio. Y esto, por supuesto, se vio después reflejado en lo que fue el estado del cultivo de trigo. Primeramente, desde ya, de lo que se planificaba sembrar, no se llevó a sembrar el 100%, se terminó sembrando 1,2 millones de hectáreas, siendo que se planificaba un poco más. Pasamos de 1,6 millones de hectáreas el año pasado a 1,2 este año. Algo positivo para recalcar, el uso de la superficie planificada como cobertura, lo que significa planificarla como cultivo de servicios. Observamos también este año que hubo una pérdida muy importante de superficie, de casi el 12%, 142.800 hectáreas, que se terminaron dejando como cobertura, por así decirlo, básicamente porque nunca se llegó a desarrollar y nunca iba a alcanzar el rendimiento a ser suficiente para justificar la cosecha. Eso nos deja entonces con una superficie cosechable de menos de un millón de hectáreas, que es realmente bastante baja para lo que vienen siendo todos los últimos años, y un rendimiento que, obviamente, esto de no haber tenido agua en el otoño, en el momento de la siembra, no haber tenido agua durante el desarrollo, y fundamentalmente no haber tenido agua en el periodo crítico, o sea, alrededor de octubre, primavera, que ya suele llover en la provincia, nos dejó un descenso importante en los rendimientos, llegando a un rendimiento ponderado de 18,6 quintales por hectárea. Para comparar, por ejemplo, el año pasado se llevó a casi 30 quintales por hectárea, si bien fue un buen año, un año promedio está en alrededor de 26 quintales por hectárea, este año estamos hablando de 18. Considerando, por supuesto, toda esta superficie que sí se pudo cosechar. Teniendo en cuenta el descenso en la superficie, la superficie perdida, el descenso en rendimiento, la producción llegó a 1,8 millones de toneladas, que sería un 60% menos que el año pasado.